¿Qué tan importante es el inglés? ¿Cuántas personas lo hablan? ¿Es necesario aprenderlo? Serie en la que Melvin Bragg explora el desarrollo de los últimos 1.500 años de esta lengua para demostrar las diferencias del inglés moderno y la importancia que tiene alrededor del mundo. La historia del idioma inglés. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. ¡Gracias!